Por favor, Salinas, trata bien Es verdad que tu personaje es un asqueroso Y es el rol que vas a llevar y no te lo va a cambiar nadie Hostia, se fue Pero, creo el conflicto Para que lo trates bien, ¿qué haces? Lo siento, quería ¿Meotrayeta? Casi No, no, no Por favor, débil me lo Tú dices un montón Es para fichas Hostia, te iba a coitar la ¿Cómo? ¿Por qué te has caído otra vez? Le he dado una patada A la puerta ¿Y te has reventado tú sola? Sí Hostias Bueno Sí, sí Le he dado una patada Le he dado una patada Y se mata ¿Cuánto tengo? Corre, hay que meterlo todo el banco ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto tengo? Cuatro mil ochenta y siete ¡Corre! ¡Paz! Hostia, dos millones Dos millones Dos millones, ¿eh? ¿Hola? 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 ¿Hola, hola? ¿Hola, hola? ¿Hola, hola? ¿Hola, hola? He perdido una pistola, perros, he perdido una pistola Buenas, ¿sabes dónde puedo...? ¡No! Ahí ya está ¡Ah! ¡Te odio! ¡Te odio mucho! ¡Pero si me diste 800 pavos! ¡Eso es mucho! ¡Te odio! A ver, ¿qué tienes? ¡No! 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 ¡Que se te ocurra, por favor! ¡Soy muy pobre! ¡Soy pobre! ¡Hostia! ¡No! ¡No! ¡Eso no! ¡No! ¡Me las juego! ¡Me las juego! ¡Fichas! 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 ¡Fa, Gollum! ¡Yo tiro las fichas! ¡Venga! ¡Si ganas, me las devuelves! ¡Pero es que he tirado al verde, eh! ¡¿Sério?! ¡Perdido, ¿verdad? ¡Es que he tirado al verde con el calentón! ¡Acabas de perder 5000 fichas mías, ¿verdad? ¡Fichas! Bueno, literalmente... Bueno, técnicamente eran mías, las tenía yo ¡Me las has acabado de robar a mí, imbécil! ¡Ya, pero te voy a dar 5 kebabs! ¡No quiero kebabs! ¡Quiero mis fichas! ¡Que tengo 30.000 dólares en el banco! ¡Venga, te doy 5000, venga! ¡Ven al cajero! ¡Ay! Tampoco cojo, ¿eh? ¡Ay, pobrecito! ¡Qué cojo que está! ¿Ves? Ya vas fortaleciendo la relación de amistad ¿Te preocupas? ¡Sí, claro! ¿Qué le ha pegado? ¡Me ha robado 5000 fichas! ¡Sí, le robé 5000! ¡Ah! ¡Ostras! ¡Pega! ¡De una! ¡No sé, no! ¡De una! ¡No le pegue! ¡Au! ¡Jose! ¡Es tu novio! ¡No, mi amigo! ¡Jose! ¡Jose, cabrón! ¡Au! ¡Jose! ¡Jose, cabrón! ¡Jose, cabrón! Mira, hoy voy a jugarme muy poco Parezco como tú, ya, pobre Lina Voy a jugarme 20.000 pavos A ver, Sten, te doy los 5000 que te ha robado Gracias Parezco pobre ya, ¿eh? ¿Te quieres callar, imbécil? Pero es que quiero ganar justo para... Ah, y es que se me las tengo que ir a comprar, ¿serás? ¿Quieres que te dé 50.000? Venga, no hay huevos Pero sabes que de esto luego se entera Salinas, ¿no? Y se va, y se va, y se va Y se va Sí, me doy 50.000 porque sí, ya, yo no quiero nada a cambio Me doy 50.000 porque sí, ten, disfrútalos Y luego Salinas ¿Seguro que no quieres? No quiero, tú sos yo dinero Vale, uy, ahora es como Sabrina ya Se te ha pegado de la ex ¿No? ¿Estás hablando como su ex? Soy una rusa No, gilipollas, soy una rusa Sí, es una rusa Es muy alto ruego para ganar Pero parece un poco Sabrina, ¿eh? No, Sabrina habla así O sea, Sabrina no habla así ¿Y cómo habla Sabrina? Habla un poco así, ¿eh? Sí Es igual que el abogado, ¿eh? Es igual que el abogado, ¿eh? Y se ríe igualmente, ¿eh? Es igual que el abogado, son iguales Son iguales